bien como estan gente aqui estamos con un nuevo video para esta vez de como descargar unipads para la aplicacion unipads que estan viendo por aqui bien lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador en mi caso es el navegador silk ir a una pagina que se llama loceart.com en esta pagina apareceran todos los proyectos para el unipad entonces lo que tienen que hacer es ir hasta abajo darle al link download por aqui y automaticamente se les empezara a descargar o les llevara a una pagina de mediafire o mega luego esto hecho yo no lo hago porque ya yo lo hice van al explorador de archivos y crean una carpeta le dan ahi y crean una carpeta ehhh con cualquier nombre ustedes le pueden poner musica musica unipads como le puse yo por aqui entonces aqui les apareceran no para ver bueno van a download ads despues de crear la carpeta van a download ads y buscan el archivo que descargaron entonces le dan aqui lo copian le dan a copiar y lo envian a la carpeta que ustedes descargaron y entonces lo pegan ahi luego hecho esto van a necesitan tener un extractor de archivos en mi caso es simple un rar van a la carpeta que ustedes descargaron nuevamente y extraen la cancion le dan a extraer el botoncito ahi de extraer entonces luego extraido van otra vez al explorador de archivos van a la carpeta y la copian y copian la carpeta en unipads entonces aqui la pegan la pegan y les aparecera la cancion para verificarlo yo voy a ir a la aplicacion y les voy a mostrar una de las canciones que yo descargue en mi caso bueno fue fears of the year pero voy a voy a poner automaticamente along the marshmallow x a r Gracias por ver el video. 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 Gracias.